El campeonato de España de montaña completó su temporada del 2021 los días 22, 23 y 24 de octubre en la subida a Les Revoltes de Ibi, trofeo Villa del Juguete. La prueba alicantina estrenó asfaltado en su recorrido, que también se alargó en su parte final. La jornada del sábado comenzó con piso muy deslizante debido a la lluvia caída a la espera, pero el trazado se fue secando a medida que avanzaba el día y el domingo se completó la competición con sol y temperaturas altas, permitiendo a los pilotos mejorar sus cronos de forma constante. El vencedor absoluto fue Javi Villa, ganador también de la categoría 2, en la que ya se había proclamado campeón la semana anterior en Ibiza. El piloto asturiano cobró ventaja al final de la jornada del sábado, marcando el mejor crono en la primera subida oficial con el BRC BR53, seguido por Raúl Ferré, a algo más de dos segundos con el Silvercar CS. El domingo, los dos grandes protagonistas de la categoría 2 rebajaron de forma notable sus registros, con Villa de nuevo por delante en las dos últimas mangas de carrera, para acabar logrando su sexta victoria de la temporada. Muy contentos, veníamos aquí ya con el título resuelto, pero de eso no quita que lo que queríamos era ganar, poder terminar el año con la victoria, al igual que empezamos en nuestra primera carrera en el fito y demostrar que seguimos teniendo el ritmo, que seguimos llevando un poco la fuerza del campeonato y bueno, había que intentarlo. Lo salió bien, muy justito la verdad, este fin de semana los teníamos aquí pegados encima de nosotros, sobre todo hoy domingo a pocas décimas, pero bueno, de momento mientras sean a favor, estamos contentos, se pasó sin ningún percance, no tuvimos nada, nada más que trabajo y salir a cada una de las mangas, con lo cual no tengo más que decir que dar las gracias al equipo por el fin de semana y una victoria más. La segunda posición, tanto en la general como en la categoría 2, fue para Ferré, que terminó algo más de ocho décimas del campeón de la categoría en el cómputo total del fin de semana. El podio de la categoría 2 lo completó Alex Montfort, que se clasificó octavo de la general con su Demon Card R2. La categoría 3 llegaba a Ibi con tres pilotos en lucha por el título, Mario Asenjo, Benito Pérez y Edgar Montellar. Desde los entrenamientos del sábado, Asenjo marcó los mejores cronos con su Silver Car S3 para acabar ya en cabeza la primera jornada. A continuación se sitúa Montellar, con otro Silver, a casi un segundo y medio. Mientras que Pérez sufrió una salida de carretera en la que dañó su BRC B49. El domingo Mario volvió a ser el más rápido en las otras dos subidas de carrera para acabar adjudicándose la victoria y el título de la categoría 3, además de completar el podio absoluto de la prueba. Estaba todo muy apretado con Benito, teníamos claro que aquí había que venir con todo y bueno, desde un primer momento salimos atacando, demostramos tener un gran ritmo. Creo que ha sido una bonita victoria, una bonita lucha, cuerpo a cuerpo y nada, muy contento. La segunda posición de la categoría 3 en Ibi fue para Montellar, que acabó tercero en la general del Certán. El subcampeonato de la categoría 3 fue para Benito Pérez, que se reincorporó a la competición el domingo y logró acabar tercero tras superar en las dos mangas finales a Tony Arrufat, cuarto entre los CM Promoción con su Silver Card. En la categoría 1, a José Antonio López Fon Bonal era suficiente con terminar entre los cuatro primeros para adjudicarse el título. Por ello, el piloto asturiano adoptó una táctica prudente y desde el primer momento se limitó a marcar de cerca a su rival en la lucha por el campeonato, Lolo Avilés. El piloto malagueño del Ginetta G50 GT3 registró los cronos más rápidos en todas las subidas de carrera y logró de ese modo su primera victoria en el nacional. Logramos la victoria, no era solo lograr la victoria, sino para nosotros era ver el trabajo de todo el año. Llevamos todo el año trabajando en evolucionar el coche, intentar mejorar, carrera a carrera. Llevamos desde la segunda mitad del campeonato, que era el objetivo de tener el coche a punto y a raíz de ahí poder acercarnos a los rivales. Creo que lo hemos conseguido, hemos estado en la segunda parte del campeonato con ellos y bueno, me quedo con eso. Subcampeón de España este año ganó Fon Bonal, muy merecido también. Fon Bonal se clasificó justo a continuación con el Lamborghini Huracán Super Trofeo y en segundo puesto le permitió proclamarse campeón de España de montaña por octava vez. El podio de la categoría 3 lo completó el gallego José Alon Soliste, tercero en la general de carrozados y primero en la clase 3A con el Ginetta G55 GT4. Cuarto de la categoría 3 concluyó Francisco Jiménez, vencedor de la clase 4A con su Mitsubishi Evo 10. A continuación se clasificó a Alexis Prieto, que se impuso en la clase 5B con su BMW 325. El primero en la clase 3B fue Fernando Martínez, sexto con el Seat Ibiza Cupra. Séptimo terminó Antonio Noguera, campeón en históricos con su Corche Carrera. El octavo lugar fue para el junior Ismael Rico, que sumó los puntos de la clase 5A con su Seat Ibiza. Con la tercera edición de la subida de Revoltes de Ibi, se completó una temporada muy positiva para el Campeonato de España de montaña, que recuperó para su calendario la mayoría de las pruebas que se habían tenido que cancelar el año anterior a causa de la pandemia. Con buen nivel de participantes en todas sus categorías, el certamen volvió a llevar el espectáculo de las subidas automovilísticas por toda España. ¡Gracias!